¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 hacia allá para que sea a través de la cámara de comercio el call center que ellos tienen sean los idóneos para poderles entregar una información y una orientación a toda la comunidad con respecto a COVID-19 y no solamente para COVID sino para que la ciudadanía llame y también haga otro tipo de preguntas de salud porque no todo tiene que derivarse a COVID aprovechar el espacio que me dieron y también contarles un poquito cómo ha sido el apoyo de Secretaría de Salud mediante el albergue que tenemos en Cenex con los habitantes en condición de calle desde el 25 de marzo se realizó una verificación de las condiciones higiénicas sanitarias del albergue de Cenexpo y junto con Red Salud nosotros hemos hecho una demanda inducida en programas como planificación familiar vacunación, citología afiliación a ciudadanos que no han tenido de pronto como ese derecho o de pronto esa oportunidad para poderse afiliar y también se les ha brindado todo el programa de metadona que ellos han necesitado diariamente se están haciendo actividades de promoción y prevención en horarios de 8 a 1 de la tarde muy bien secretario usted muchísimas gracias por su contribución al noticiero usted como sus funcionarios los médicos que hacen parte de la Secretaría de Salud las personas que vienen trabajando en Cenexpo brindando esta atención precisamente al habitante de calle a la población vulnerable también son héroes en medio de esta emergencia Dios le pague muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias a ustedes por haberme invitado y haber sacado este espacio para poder nosotros brindar la información de todo lo que ha hecho la Secretaría de Salud que estamos muy pendientes de la salud de todo el municipio de Armenia que hasta ahora lo estamos haciendo pues bien trabajando juiciosos que hemos recibido apoyo de todo el personal médico de grupo de colegio de psicólogos del colegio de enfermería que todos están muy muy interesados en la coyuntura y en la emergencia sanitaria por la cual estamos atravesando y realmente pues estoy muy contenta porque pues el día de hoy ya tenemos 34 positivos para COVID-19 en el Quindío y esto nos y 23 de ellos en la ciudad de Armenia para una tasa del 1.29% que relativamente es bajito pero no podemos bajar la guardia tenemos que seguir llevando como estas acatando las recomendaciones que siempre les hemos dado a toda la ciudad de Armenia y al departamento del Quindío que por favor cumplan su cuarentena de esta manera podemos evitar muchos contagios muy bien Mayerly Juliana Pacheco secretaria de salud municipal en Armenia quien estuvo con nosotros en este segmento de invitado especial años de esta manera ס la ciudad del Quindío Gracias.